Y hoy comenzó el juicio oral y público contra Horacio Rey y otros exfuncionarios del gobierno provincial. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este delito que tiene una pena máxima de dos años, el delito base, acá contiene unas agravantes que, a criterio del equipo fiscal, habrían cometido los exfuncionarios del gobierno provincial. Allí estamos viendo imágenes de lo que fue la primera audiencia en el día de hoy en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Allí estuvo Horacio Rey junto al resto de los acusados. Sin embargo, no pudo comenzar la ronda de testigos. Es decir, el juicio oral y público, propiamente dicho, no ha podido comenzar. Va a comenzar el próximo día miércoles. ¿Por qué? Porque el tribunal deberá resolver dos pedidos de suspensión de juicio a prueba. La probation, este instituto que prevé el Código Procesal Penal del Chaco, en el que los acusados, de cierto modo, proponen a los jueces, proponen a los fiscales, resarcir el daño ocasionado y no ser condenados. Es decir, suspender el juicio, además de cumplir una serie de medidas. Esta solicitud que han hecho dos de los imputados, puntualmente, Paulo Butiche y César Civechi, será analizado por el tribunal presidido por el doctor Ernesto Ascona, y deberán decidir e informar si finalmente aceptan o no esta suspensión de juicio a prueba respecto a estos dos imputados. El resto continuará en juicio oral y público. Sabemos que el equipo fiscal ha emitido un dictamen negándose a aceptar esta suspensión de juicio a prueba respecto a estos dos imputados, pero finalmente la última palabra la tendrá el tribunal presidido por el doctor Ernesto Ascona, junto a la doctora María Virginia Ise y la doctora Cristina Pizzarello. Son los tres jueces que integran el tribunal que, resuelta esta cuestión inicial que se planteó el viernes a última hora, y hoy se ha informado, sí comenzará con la ronda de testigos. 60 testigos van a pasar por este lugar en el centro de estudios judiciales. La gran mayoría, todos los imputados, han llegado al juicio oral y público en libertad, por lo que la seguridad era prácticamente mínima en ese lugar, aunque se han mantenido a rajatabla las medidas de bioseguridad respecto al tema de coronavirus. El miércoles a las 8 de la mañana, una vez resuelto el pedido de suspensión de juicio a prueba para Paulo Butiche y César Civechi, comenzará finalmente el debate oral y público allí en el centro de estudios judiciales con la ronda de testigos. Luego serán los alegatos, donde cada una de las partes va a realizar un raconto de lo que pasó en cada una de las audiencias y pedirá al tribunal ya sea X cantidad de años de condena, ya sea la absolución de los imputados, y será finalmente el tribunal quien expedirá la sentencia, que es muy probable que la sentencia, y de acuerdo a las fechas que se manejan, podría darse ya el año próximo, teniendo en cuenta que el 23 de diciembre comienza la feria judicial. Esto pasó hoy, comenzó el juicio oral y público contra Horacio Rey, y en esta audiencia preliminar se retomará el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hablamos con uno de los defensores, con el defensor Juan Carlos Saife, que representa a Alejandro Katavich. Fue una audiencia preliminar a los fines de saber si alguna de las partes les interesaba una solución alternativa a las resoluciones de conflicto, concretamente si estábamos de acuerdo con un juicio abreviado. Pero para que exista juicio abreviado se requiere la unanimidad de todos los imputados, que no la hubo, y por lo tanto se va a iniciar el debate, se va a hacer el juicio. Y se pasó a un cuarto intermedio hasta el día miércoles a las 8. Se pasó a un cuarto intermedio porque se tenía que resolver dos pedidos de suspensión de juicio a prueba que entraron a última hora, ya hay 18 concedidos. Si conceden estos dos, llegaríamos a 20, quedarían tres imputados nada más para el juicio. Doctor, ¿qué espera este debate al final de todo esto? Es muy difícil decir mi cliente va a salir absuelto o va a salir condenado porque a veces en los juicios orales, en los procesos penales, en la primera etapa parece que el imputado está en una situación muy difícil y eso se modifica en el debate y viceversa. A veces parece que es muy fácil, está muy cómodo procesalmente y en el debate se da vuelta la situación. Entonces, es muy difícil decir con serio.